Un paso doble tengo que a mí que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Me apunté en el club de fans de Ricky Martín y Alejandro Sanz, de Ricky Iglesias y Manolo Escobar, de Chayán y los Pecos. Ahora ya puedo vacilar, tengo mi cuarto y la carpeta porra, de Ricky Martín y Alejandro Sanz, de Chayán y los Pecos. Qué nerviosa estoy, ya no me aguanto, el concierto va a empezar, sé levantártelo, cuanta emoción. No hay poema, yo, yo, me aquí estaba yo, la paz, la paz, enloquece la paz, la paz. Y gritan cuando saltan y bailan, no puedo parar, yo que me voy a desmayar, la paz, la paz. Para darme magia, la paz, la paz, la paz, se dejó caniscatando y llorando la histeria total. Y hasta aquí, y hasta la paz, la paz, la paz, despacito, la paz, la paz. Tranquilito la tensión me se sube, me encuentro fatal, me va a dar algo, no aguanto más. La paz, la paz, la paz, se enloquece la paz, la paz. Y gritan cuando saltan y bailan, no puedo parar, yo que me voy a desmayar, la paz, la paz. Para darme magia, la paz, la paz, se dejó caniscatando y llorando la histeria total. Y hasta aquí, y hasta la paz, la paz. Hoy amanecito, un día perfecto, y me asomo a la ventana. Si tengo el periodo, a mí no me importa, porque llevo mi tampa. Una voz me dice que va a ser buen día, y lo voy a coger con ganas. Ya que me lo dice la presentadora de la cadena día. Hoy en el concierto de Mickey Mouse, y ya estoy yo con los nervios. Y siento que una cosita dentro, dentro de mí, la cosita no es el tampa, porque eso yo ni lo siento. Es como una cosquillita que me sale, que me sube, que me llega. Mamá, 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 dame de comer que queda en la cola antes de las cuatro. Lavero, salió ya pa' allá. Mamá, por favor, al híjero va a darme algo. Viene la Jenny, la Patti, la Jessy, con todo su amigo. Voy a ponerme en to' blanco, pa' que me se vea el ombligo. Vacilando de bici, pantalón de pirata. Y con un cojo yo a Ricky Martin, te juro que la hablo de pata. Pero mamá, ¿dónde has puesto tú la entrada? Yo ayer la guardé dentro de la funda de la almohada. Ahora que la acuerdo, está en el pantalón. No la abrachas tú a lavar. No la abrachas tú a lavar. Uno, dos, tres. En la tele echaron este verano Un pedazo a Lucio que ahora mismito le voy a contar Salen dos cangreos metiendo manos A un pedazo a Gashit por delante y por detrás Unos les pellizcas me dio del culo Mientras que el otro la mira sin visibulo Este me asopó, después dos, una Si lo hacen corta dura Sale la piba tomando el sol a Llego tranquila Y los cangreos salen por pata con su cartera y con su mochilla Ola, 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 ola y y y ah 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con cuatro o cinco cangreos, pero lo peor, he sufrido yo. Me pasó el otro día, sube a atender, me lleve un sustazo que no te vea. Porque la ha dado por ponerse el tampa, haciendo el pino con la azotea. Otra, otra, otra. Cádiz debería, cuida su imagen, pa' que los guiris se lleven siempre buena impresión. Pero aún se ven cosas que dan coraje, como lo que a mí con dos guiris me pasó. Decidí llevarlo a Torre Tavira, pa' que recordara la vista toda su vida. Vieron la ciudad con su hermosa luz y su preciosa torre. Vieron las olas y el bambodeo de la marea. Y a mi vecina ponerse el tampa, haciendo el pino con la azotea. ¡Tío, bueno! ¡Otra, otra, otra! ¡Tío, bueno! ¡Algo, algo! Me han puesto los reyes en un patinete, y entonces voy pegando chochazo por todos los lados. Voy al instituto como un poeta, y con mi patín también hago los mandaos. Voy de corta dura a la Plaza España, en dos minutos, porque yo le meto caña. Flipa mi patín, yo le meto a mí, y pillo a todas las piezas. Pero ya paso del patinete, ya no los quiero. Tengo esta pierna como una Barbie, y la otra pierna como vaquero. ¡Otra, otra, otra! ¡Hace poco me hice la cirugía, porque quería intentar enrollarme a Alejandro Sanz. Por todos los conciertos los seguiría, como las demás que están en su club de fan. Me busqué una clínica muy barata, esa que no lava, ni las camas, ni las patas. Llena de ilusión, le dije a dos comunes, antes que me operaran. Quiero ponerme los labios como la estrecañada, y desde entonces vaya putada, me quedan chicas todas las bravas. ¡No, no, 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 Yo lo aguanto, un poco ríe, ¿eh? Yo digo ya lo aguanto, ¿eh? Nací en la calle La Rosa, en la viña capital Mi padre es calentosa, mi padre es un pauta Y cuando llega mi padre, las cuatro la va a trucar Mi padre siempre le dice, nunca la hago más no a entrar Se nota que estamos en California En la palma es triste, en la palma es así Y entre del iril y un montadí Se nota que estamos en California Con la banda, se motera pa Sace buleva, no se come nada Se nota que estamos en California No te cuele, no te cuele, no te, no te, no te cuele, no te cuele Yo, yo, no te vaya cola Me llevo dos días esperando, dos, dos, dos Llevo seis de mayo y sin esta cola Me la voy a traer a cortar Por detrás se puede entrar, vamos pa' allá, vamos pa' allá Creo que he visto a Chaya, qué bueno está, qué bueno está Ya estoy yo, de mayo, ya estoy yo, de mayo Si de ti se supieran las canciones Podería mirar la boca Pero haciendo play va el cara a hotel Para notar y se equivocar Suena un violín Y no hay ni un violín Suenan los coros y el tío está solo Y no hay ni un violín Y no hay ni un violín Para todo lo que hace en plebán Irse al carajo Siete mil quinientas por entrar Y ese mío es más bajo Vaya timazo de mentir Yo paso, ya estoy yo a costar Con sentimiento Carallo Dimare Canuerito Moro La piedra ostionera Se ha perdido todo Reimundo Ya no maízca en la carneta De pollo De pollo Loca No la puedo soportar Todo el día mi cuarta palanca Dueña del sofá Y el televisor Mis concretas se codio Mis concretas se codio Mis concretas se codio En el barrio se ha dado un montón No la aguanto más La voy a asesinar La veo en el barcón Momento ideal Me aproximo y rectúo Abuela, abuela No te hace falta equipar Mi abuela, abuela Atrapa esos malares Mi abuela, abuela Yo tengo un novio Bueno en el novio Tengo un amigo que a veces me me dan Bueno en los manos Yo tengo un novio que es amigo de mi hermano Que los dos tenemos un lío Pa' que gane un revolcón No veas que lío, que lío tengo Está macizo y no me contento Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Ahí, ahí, ahí Ese veneíto, ese veneíto Veneíto, veneíto, veneíto ¿Qué hacía por qué? En el coche de la FARC Gloria tú cómo se va Vamos pa'l concierto En nuestro 600 Te toca en 30 Sin cerrar la puerta Atención que viene Una de curvas peligrosas La primera a la derecha Aquí le va a tomar el punto Porque no lo sacamos ¡Vámonos! El concierto es en el pez Vamos de a mí Y el voce Vaya ya como ya llega El concierto es la carga ¡Cuidado! ¡Ya vamos! ¡Ahora va a dissimular! No tenemos que agachar La deana, de la deana ¡Ahora va a tomar la parada! ¡Vámonos! No estamos descubiernos ¡Hí, hí, hí, hí Se acabó el concierto ¡Hí, hí, hí! Báile a diljustillo ¡Hí, hí, hí, hí! Tomas, guarnelillo Guayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhu Te quiero mucho, porque tú eres de Cádiz Cádiz Y vamos juntos, con los mandaos a su Cádiz Y vamos juntos, mirando juntos después de ganar Vamos juntos, con la de España en la felicidad De Cádiz, Cádiz, juntos, de Cádiz los dos Con un cartón de choco a medio Junto en el Cádiz High, comiendo pipa en preferencia Le di el DNI y el hilo puta era de Connie Y nervios, nervios, que me entran los nervios Viendo a Ricky en el escenario Yo me salto, me tiro en lo alto Que me dirá el guardia si yo cruzo para allá La pan, la pan, levantando la mano La pan, la pan, concierto del verano La pan, la pan, como mi grito Ceci Que me está mirando que voy a desmayar La pan, la pan, saliéndose la malla La pan, la pan, saltándose la malla La pan, la pan, como mi grito Ceci El concierto va a acabar Y Ricky me se va El cielo, Ricky, canta otra Me pondré a llorar El guardia de seguridad Pedir en notas sin parar Hacer favor No se suban Hacer favor No se suban Dejad la malla ya tranquila que no se suban Pero como yo soy su pan Por fin de mongos Va a atacar Va a atacar Va a sellar Na, 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 na El final me encanta. El final me encanta. El final me encanta. Gracias.